¡Mana arriba, yo! ¡Mana arriba, yo! ¡Eh! 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 ¡Vaya, Polonia! ¡A ti! ¡Con mucho amor! ¡Hey! ¡Para la gente en el ghetto! ¡Pu! ¡Para la gente del barrio! ¡Y yo! ¡Con valor, con dolor, con amor! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! Fuiste de vecino, enfermizo, hiperativo, inteligente, travieso, mala cabeza, bolsador, bombero, basquetbolista, escaso y sin camisa, para cubar las cuatro esquinas, o cogiendo olas, robando bancos en la zona, robando champolas con la chanca, ¡Se suicidó! Los ventiladores rinceras, el L4, Radio Selena, a un record de mi método, los besos de abuela, aquella fosa de botada, aquella costera, el senso que me prestaba los tenis, ¡Pa' que yo saliera! En la esquina toda la noche, bolsa con la quemadera, mi primera bicicleta, el pigo en la retadera, los consejos de papá quizás a mí me enseñaron, la semana va a llevarte por todo lo que me dieron, días buenos y malos, malos y buenos, siempre sinceros, y pero los quiero, y ahora sé quién soy, la vida sigue dura, pero aquí estoy, ¡Ay, no te desesperes, gracias a Dios, infancia no te olvido, ¡Anónimo, anónimo! Y ahora sé quién soy, la vida sigue dura, pero aquí estoy, ¡Ay, no te desesperes, gracias a Dios, infancia no te olvido, ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba! Una parte Camagüey, Tulipán, allá en San Fuego, vinieron mis padres a un nuevo terreno, en la Fátima no así, me convertí en guerrero, en barrio de balceros, obreros y maleantes juguetonas, carriolas, mi pistola, palo fue, comence mi niñez, en este pueblo del este, silvestre, descalzo, en un charco salpiqué, alzó, cogí mal, bien alto, poco me enfermé, casa madera, contera, madre soltera, ella, era dura mi vida, aún así, la más bella, con zapatos rotos, fotos me tiré en la escuela, la bandera saludé, seré como Echea abuela, como él no pude ser, hoy lo puedo entender, con alegría decía, que viva siempre Fidel, y a veces pa' comer, no injurarte ni en la mesa, mi vaya mesa, ¡Para arriba, ya! Y ahora sé quién soy, la vida sigue dura, pero aquí va el toque, ¡Ay, no te desesperes, gracias a Dios! Infancia no te olvido, ¡Ay, no, no, no! Y ahora sé quién soy, la vida sigue dura, pero aquí va el toque, ¡Ay, no te desesperes, hacerle! ¡Adiós! Infancia no te olvido, ¡Para arriba, ya! Anónimo te contó, de la niña que pasó, seguimos juntos los dos, que no se apague el mismo, no, 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 Anónimo te contó, de la niña que pasó, seguimos juntos los dos, que no se apague el mismo, no, no, Anónimo te contó, no, no, de la niña que pasó, seguimos juntos los dos, que no se apague el mismo, no, 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 repítelo, ¡Para arriba! Pará arriba, ya, a nuestro barrio donde salimos entonces para todos esos amigos y amigos ustedes por favor una bulla fuerte coño. Anónimo te contó de la niñez que pasó. Seguimos juntos los dos que nos apaguen mi hijo no no. Anónimo te contó de la niñez que pasó. Oye mano arriba yo.